Bueno, es la séptima, anuncia Francisco Martín Moreno, hoy con, aquí métele música de terror, arrebatos corruptos. Sociales. Sociales. Sí, porque. ¿Qué somos? Ahí está la patética, claro, te digo que va más la patética. Pepe, estaba analizando que la sociedad mexicana se queja justificadamente del sistema de putrefacción. De los partidos. De los partidos y del gobierno. Sí, sí. Y del gobierno federal y de los gobiernos locales y del moche en las cámaras de diputados y de senadores y lo que tú quieras. Pero bien valdría la pena, ¿no? Analizar, espejear a la sociedad mexicana porque sucede que quien denuncia la corrupción, bueno, supuestamente tendría que tener los calificativos éticos para a través de hacer una denuncia de esa naturaleza. Sin embargo, pues, este, haciendo un pequeño repaso, Pepe, de esta situación, pues, estuve pensando en el empresario que compra al líder sindical en los contratos colectivos de trabajo. El empresario corrupto que compra al líder sindical. Estuve pensando en el comerciante que vende litros de gasolina, de medio litro. Estuve pensando en el panadero que vende un bolillo que tiene que pesar 150 gramos y el bolillo está alterada la báscula y el bolillo en realidad pesa la mitad, ¿no? O el empresario que defrauda el fisco. Bueno, y las farmacias que te venden medicinas caducas. Que venden medicinas caducas, por supuesto. Prohibidas por la organización mundial. El doctor, el doctor que te mete cuchillo sin necesidad. El doctor que te mete cuchillo sin necesidad porque además, de esa manera... Eso es corrupción. Bueno, absolutamente, Pepe, porque él sabe, el médico, que puede curar con métodos clínicos, con medicinas. Sin embargo, tiene que operar porque tiene que sacar para el enganche del automóvil. El constructor que... Que te cobra varilla e instala al hambrón. Al hambrón y viene el terremoto, se cae el edificio. ¿Eh? El ganadero que inyecta a las vacas con hormonas para que las vacas, las reses, adquieran un mayor peso y pueda vender la carne tóxica, contaminada, a un mejor precio. O también tenemos al propio avicultor que le inyecta hormonas a las gallinas para que en lugar de que pongan un huevo, pongan dos, ¿no? Y sabiendo que ese huevo está contaminado y que puede afectar a la salud. O también el agricultor que siembra, Pepe, con sustancias cancerígenas, fertilizantes cancerígenas, prohibidos también por la Organización Mundial de la Salud. Y que, ¿por qué? Porque quiere tener un mayor índice de producción agrícola, sin ponerse a pensar o a sabiendas de que cuando llueva, esos campos intoxicados con artículos con fertilizantes cancerígenos se van a lavar con la lluvia, van a dar a los ríos y van a matar a toda la flor y la fauna. Lo que estás queriéndole decir a la sociedad es que cuando levante la voz contra los corruptos de toda índole, primero se mire al espejo y se atreva a decir, mira quién habla. Es lo que tenemos que hacer, primero vernos en el espejo. Ahí tienes el periodista, Pepe, que vende su columna. Mercenario, eso ya no es. Mercenario, mercenario, el chayotero que acepta dinero a cambio de vender su columna. O va y chantajea a las personas diciendo, o me das tal cantidad de dinero o voy a divulgar noticias tuyas, pero son falsas. A mí qué me importa que sean falsas. O sea, tenemos todo. Y bueno, y tenemos también el sacerdote, Pepe, que vende el perdón, vende la indulgencia sabiendo que está cometiendo un pecado, porque eso no se hace. Y también el propio sacerdote que obviamente no declara impuestos. Y vete a ver dónde van a dar todos esos dineros. A laboratorios, por ejemplo, lo que leía yo, que en el Vaticano, bueno, hay un sector financiero que recibe todo este dinero para invertirlo en las fábricas de preservativos o en los anticonceptivos. O sea, hay que ver que toda la sociedad está en ese sentido completamente tocada. Y por eso tienes, por ejemplo, al padre de familia que premia y felicita a su hijo porque tuvo un acordeón maravilloso que sacó de la manga como los espantasuegras. Y cuando venía el maestro, soltaba el acordeón, se metía dentro de la manga y el papá lo felicita porque eres un fregón, mijo, te felicito, cuando es un delito y es un fraude. Entonces, bueno, y también en la familia va el padre que en el automóvil con la familia, lo detiene en policía de tránsito y delante de la familia soborna a la autoridad. Entonces, ¿qué tipo de sociedad somos nosotros? Yo creo que el buen juez, Pepe, por la casa empieza. Entonces, yo creo que nosotros como sociedad tenemos que darnos cuenta que nosotros... Pero ¿quién nos ha propuesto de los candidatos a la presidencia en su momento o ahora el presidente directo? Yo no he escuchado que nos proponga un plan para reconstruir la ética social. No, no, yo no lo he oído. Yo no lo he escuchado. No, no, pero además... Que vamos a mocharle aquí, que vamos a mochar el sueldo de los funcionarios, que nadie ganará más que el presidente, que los legisladores, senadores, diputados, si quieren seguro, pues que se lo paguen con su dieta o con su lana, pero que se acabó. O bueno, es lo que quiere Morena. Eso lo dijo hoy, por cierto, J. Colpolewski. Lo dijo de esta manera, mira, para que no se nos olvide. La idea es que podría ser un contrato colectivo y que cada quien se le vaya descontando, pero habrá quien diga, no, yo me quiero, yo, 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 si necesito voy a liste, yo no quiero seguro, pues para que nadie le tiene por qué descontar si quiere ir a liste, pero si alguien quiere privado, que lo paguen. Pues sí, pero los legisladores dicen, no, si me firmo a liste, no, a liste, no. No, claro que no, bueno, pues tanta gente que teniendo acceso a los servicios de seguridad pública van a los hospitales privados a curarse en todos los niveles de gobierno. Bueno, pero nadie nos propuso eso de la reingeniería de la ética. Yo creo que es muy importante, Pepe, comenzar por allí y por eso yo creo que es parte muy importante de la revolución educativa. Hace poco me contaba la hija de un amigo mío en una cena que estaba en el examen y le preguntó a una colega, tendrían 14 años las niñas, y le dijo, me das la respuesta de la pregunta número 4, era una niña coreana. Se levantó y le dijo a la maestra, esta niña me está induciendo a la comisión de un fraude. Porque quiere que yo le conteste. Y se fue la maestra, le tachó a la prueba y le dijo, si quieres te puedes quedar, si quieres te puedes ir. Ahí comienza una purga ética importante. Sí, 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 y luego en el patio le han de haber purgado a la niña chismosa, a la niña chivata. Chivata, pero bueno, yo creo que tenemos que... Porque era coreana, ¿no? Sí. Chivata. Acuérdate, por ejemplo, Pepe, en las estructuras éticas mexicas, era muy interesante ver lo que sucedía. Te cuento una historia muy rápida. El papá se iba, mexica, en el lago de Texcoco, se iba a cazar patos con su hijo, y entonces a las sandías les quitaban toda la pulpa, se la ponían como un casco, y se iban navegando despacio el padre y el hijo con una pequeña cervatana. Cuando estaban cerca del pato, subían un poco la cabeza, disparaban, la cervatana le pegaban al pato en la cabeza, y así cazaban patos. Un día este niño con la cervatana juega con una de las codornices que estaban en la casa, en Azcapotzalco, mata a la codorniz, los aztecas, los mexicas utilizaban a las codornices para comerse a los alacranes. No había un... Un insecticida. Sí, bueno, ni tampoco había el antiveneno, bueno, entonces, claro, las codornices. Llega el padre y ve a la codorniz muerta, y dice, ¿qué pasó? Pues es que se murió, estaba muerto del pánico, y le dice, mi primo fue el que mató a la codorniz. Va el padre a buscar al primo, y el primo había salido con su padre y no estaba, por supuesto, llevaba 10 días fuera. Entonces le perfora la lengua el padre al hijo con unas espinas de maguey durante tres días, con la condición de que no podía comer ni beber, como una sanción por haber dicho una mentira. Ay, güey, tú ya estás como el bronco. No, pues sí. Y le ponchabas las manos. No, no. Lo que te quiero decir es que... Luego, ¿por qué no ganas las elecciones? No, lo que te quiero decir es que sí, no estoy ganando a esos extremos, pero sí, en casa, es donde tiene que comenzar la construcción ética de una sociedad y de una familia. No, en esos extremos, obviamente, que se presta a todo tipo de comentarios, pero en la casa de los mexicas comenzaba la instrucción ética. Te van a gritar, ¡eh, eh, eh! Pues no, no se tardan, querido. No se tardan los tuiteros en pasarte a cuchillo. No, bueno, me encantará. ¿Te parece bien? Sí, me parece muy bien, sí. El redentor de la sociedad, en mi Twitter, en el Twitter de Francisco, para que te tundan. Sí, arroba F Martín Moreno. Arroba F Martín Moreno. Sí, arroba F Martín Moreno. Punto. Ya, sí, arroba. Dele, duro, pégale, aunque no sea piñata. Sobre la base de que, Pepe, un día que yo no me gano un enemigo es un día perdido. Entonces tengo que apurarme. Muchas gracias, Francisco. Buenas noches. Francisco Martín Moreno. Ahora sí ponle la patética.